Música Bueno pues vamos ahora si ya a la última parte de este programa Al cierre Y tenemos a dos grandes invitadas Pero vamos a ver de que se trata esta semblanza de Mil Tratores Vamos a conocerles Música La música que yo escucho me representa porque es un sonido tan estridente de decir Ya basta, ya basta, soy ciega pero puedo hacer muchísimo más Y un bastón, una condición, unos ojos no me limitan Mi nombre es Mildred Larios Soy activista, soy creadora de contenido en diversas plataformas digitales Soy representante de la comunidad de personas con discapacidad visual Y también represento a la comunidad de personas con discapacidad En el grupo de personas ciegas Y soy bailarina de pole dance ciega Música Mildred Larios Mildred Larios Joven que rompe estereotipos para visibilizar a las personas con discapacidad La semana pasada Mildred participó en el concurso de pole theater extravaganza Abriendo por primera vez espacios para las personas con discapacidad en esta disciplina A mí antes de llegar a un escenario, antes de presentarme, muchas veces, muchas academias me dijeron que no Y en su principio fue frustrante, pero de verdad que siempre existe la manera de hacerlo Mildred es un ejemplo que motiva a otras bailarinas con discapacidad Bueno, Mildred es impresionante, la verdad a mí me, como bien, me impresionó muchísimo Y creo que nos hace ver cómo podemos con diferentes habilidades Todas hacer cosas completamente diferentes Pero me parece que en el público, o sea, alabó muchísimo lo que se hizo Y estuvo muy bien porque demostramos que no es necesario ser completamente flexible O tener todas nuestras capacidades al 100 Como para poder presentarnos en un escenario y hacer algo bonito Gracias al apoyo de su maestra de pole dance Mildred puede practicar esta disciplina Mildred puso en Facebook un mensaje de que quién le podía dar clases particulares Y me llamó la atención porque a mí no me gusta dar clases particulares Pero le escribí para ver por qué era el motivo Y ahí me dijo que era porque tenía una discapacidad, que era ciega Y pues que nadie le podía dar clases Entonces, pues que ella quería hacerlo Y en mi caso, pues más bien fue como decirle No voy a darte clases particulares Me gustaría que estuvieras con todas las personas que estamos dentro del estudio Con todas las alumnas Para que escuches que también haya personas que les duele No eres a la única que le duele, a la única que le cuesta trabajo Mildred Lario Soto tiene 22 años Es licenciada en pedagogía y maestra en educación primaria con especialidad en ceguera infantil En 2022 y 2023, dirigió las marchas por los derechos de las personas con discapacidad Que se realizaron el 3 de diciembre en Monterrey, Nuevo León Utiliza prótesis ocular debido a un accidente Con optimismo y humor, se presenta en sus redes sociales como la bruja ciega Esto es lo que respondía cuando me preguntaban por mis ojos Dios mío, ¿qué te pasó en la cara? Ah, es que nací con una enfermedad que me dio ojos grandotes Y luego tuve un accidente y por eso tuvieron que quitarme el ojo derecho ¿Lo que respondo ahora? Virgen Santa, ¿pero qué te pasó? Hace un día mi hermana menor me abrazó demasiado fuerte Entonces ella me dejó así el ojo Hoy en 80 millones, Mildred Larios Acompañada de su mamá, Elizabeth Soto López Bienvenidas El aplauso para Mildred y su mamá, mi Elizabeth Que ya se nos emocionó Qué bueno, es muy válido las emociones aquí Bienvenidas Muchísimas gracias, de verdad por la oportunidad No, al contrario, por acompañarnos Y lo importante que decíamos, Araida Que las juventudes están aquí presentes Platícanos un poquito, Mildred, sobre ti Sobre este activismo Sobre quién eres y todo lo que haces Cuéntanos Bueno, mi nombre es Mildred Larios Y exacto, soy activista Soy representante de la comunidad ciega Me dedico al contenido en redes sociales En diversas plataformas digitales Siempre llevando en alto Y representando con mucha dignidad y orgullo Lo que es la comunidad PCD Pero con toda la actitud Con una... Sí, con toda Toda la fuerza de una mujer Que aprendió de otra mujer Que es tu mamá Por favor, cuéntanos Elizabeth, sobre... Sobre cómo fue también, ¿no? Ese proceso de decir Tengo a lo mejor dos caminos Uno, el de lamentarme Y estar siempre como pidiendo Ay, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede echar la mano? O dos, decir Este mundo es así Y te la vas a comer Sí, bueno Primero que nada Muchísimas gracias por la invitación Y tienes toda la razón No tomas como que un taller para ser mamá Pero mucho menos tomas un taller Para tener un hijo con discapacidad Y vives tu duelo Y te enojas con Dios Y peleas Y lloras Y dices, ya ¿No? Entonces llega un momento En que dices Tengo que agarrar el toro por los cuernos Tengo una niña con discapacidad Que va a perder la vista en un año Porque fue lo que me dijeron los doctores O una de dos O me pongo a llorar Y hacerme la víctima O tenemos que salir adelante Entonces un día Me puse a llorar toda la noche Y al otro día La última vez que iba a llorar Las siguientes Iban a ser de emoción y de alegría ¿No? Y es cuando decides Que tiene que seguir adelante la vida ¿No? Con todo lo que se nos presente Con buenas y con malas Totalmente ¿No? Como bien lo dicen Una lloradita Y a seguirle Se vale Se vale sacarlo Se vale mostrarnos vulnerables Y mira Ahorita estás llorando de felicidad De emoción Espero que sea felicidad De emoción No, de emoción De emoción De emoción Oye, Midred y Plaro También platicanos un poco Bueno, te vimos ahí en el escenario En este performance No solo que tiene que ver con la música Sino con el pole dance Y que posiblemente Solemos Pues a lo mejor De formas un poco ignorantes No vincularlo ¿No? Como con una persona Que practica pole dance Con una persona ciega ¿Cómo fue esto? Porque además es dificilísimo Y lo haces increíble Platícanos un poco Desde muy pequeña He estado relacionada Con el mundo del deporte Las personas que me rodean Muchas son deportistas Y desde muy chiquita Me encantó el baile El pole dance Lo conocí precisamente Por Canal 11 Recuerdo que tenía 8 años Y alcancé a ver Muy poquito Una presentación aquí Un reportaje de pole dance En Canal 11 Y ahí fue cuando dije Esto me gusta Porque Mis limitaciones Como chica ciega Siempre han estado Pero para subirme al pole Para trepar al tubo Escalar Es algo a lo que Nadie me puede ayudar Entonces digo Esto es algo que Puedo hacerlo sola Y me encanta Porque es una Una visibilización Una etapa nueva De que una ciega También lo puede hacer Conocemos a lo mejor Ciegas músicas Ciegas cantantes Y está fabuloso Pero ¿Cómo te imaginas A una chica Que no puede ver nada Subiendo un tubo De 4 metros Me encanta la idea Y me gusta mucho Lo que hago Sí Es mostrarse A sí mismo Y derribar Limitantes Y en ese sentido También me gustaría Elizabeth Que en tu caso Todo ha sido Poco a poquito Como dices No hay un manual Iba creciendo Mildred Y de repente Pues la escuela Pero que los deportes Pero mamá Quiero estudiar una licenciatura Y que crees Que no la voy a estudiar En México No voy a otra ciudad También Eso es importante Porque de repente Una de las cuestiones Que hemos encontrado Aquí en 80 millones Es que Las mamás Con hijos especiales Son las primeras limitantes No voy por ahí Sí La verdad es que es cierto A veces En el caso de Mildred Es una niña Que siempre quiere estar Aprendiendo Y aprendiendo Y aprendiendo Y mucha gente Cree que yo estoy Como que encima de ella No Ella es la que mete Para casa Ella es la que hace Sus libretos Ella es la que mete Fotografías Ella nada más me dice Mamá Me puedes acompañar Mamá Puedes echarle un ojito A esto Mamá A esto Y el otro Yo también entendí eso Porque viví mi etapa En la que quería cubrirla Como en una burbuja Porque ves en la calle Que te avientan el carro Que le roban el celular Que nos asaltan Y no queremos un trato especial Pero te das cuenta Que hay muchos peligros En la calle Pero también tienes que entender Que tiene que volar Tiene que salir ¿No? Entonces pues sí Totalmente No y bueno Desafortunadamente El tiempo se nos viene encima Y siempre es súper breve Nos quedamos con ganas de mucho Ya nada más como para cerrar Mildred Algo que te gustaría decirle A las juventudes con discapacidad Así un poco Lo más breve que se pueda Que nos están viendo El día de hoy Aquí en 80.000 Para toda mi comunidad PSD Para el movimiento de personas Con discapacidad Decirles que de verdad Los obstáculos Y las barreras Siempre Siempre van a existir Pero queda en nosotros Cuando sentimos el arte La pasión Por hacer algo Siempre hay la manera De aprender Y de seguir estudiando Siempre va a haber una persona Que te quiera ayudar A levantarte Y de verdad El no Que se convierta En un empujón Para convertirlo cada vez En un fuerte Sí se puede Y lo estoy haciendo Y lo voy a seguir haciendo Sígueme diciendo Sígueme diciendo que no Porque me motivas mucho A seguirlo continuando Buenísimo Pues qué manera de cerrar Mayo Querido Gus Perdóname Te quité la palabra Porque además La cerramos también Con una mamá poderosa Totalmente Gracias Gracias Mildred Muchísimas gracias Gracias a ustedes El 11 Es un canal educativo Y cultural Cuyo propósito Es mostrar Y apoyar Las diversas expresiones Sociales Y artísticas Por ello 80 millones No tiene fines de lucro Solo buscamos Dar voz A quienes tienen Algo que aportar Para que seamos Una sociedad Cada vez mejor En México 80 millones de personas Tenemos algún tipo De vínculo Con la discapacidad O vivimos con ella O formamos parte De su familia O de su entorno Este Es un espacio Creado Y dedicado A los que transitamos La vida De otro modo A los que no caminamos recto A los que hablamos Diferente A los que vemos Con la piel A los que oímos Poco O nada Y también A los que aceptamos La diversidad Con alegría Estas son nuestras historias Las historias Que nos interesan A 130 millones De mexicanos